Y entonces nuestros miedos nos llevan a esto, precisamente, a esta resistencia profunda al cambio, a esta incapacidad de aceptar la realidad, incluso que esta propuesta nos está planteando, de salir, de entrar en diálogo, el papá habla del diálogo como contribución a la paz social. Y yo le pareciera que nuestros espacios más bien están marcados por monólogos, nos escuchamos los mismos, es un espacio creado para eso, pero valdría la pena empezar a escuchar a los diversos. Y no porque desde esa perspectiva vayamos a renunciar a aquello que nosotros afirmamos, a aquello que nosotros creemos. Sin embargo, hay como una gran necesidad de escucha, que quizá no estamos siendo capaces de establecer. Y una, como llamado, dice el Papa Francisco en muchas ocasiones, a descubrir cómo la acción del Espíritu está presente en muchos otros lados. Sí está presente en la vida de la Iglesia, está presente en muchas personas, hombres, mujeres, de buena voluntad, y incluso no creyentes, pues, que están siendo llevados adelante por esta misma acción del Espíritu. Entonces, doña María, como una de las principales cosas, nuestro miedo ante este momento que estamos atravesando. Bueno, ¿qué es lo que causa problema o dificulta el hecho de que no estemos ya metidos en esto? Primero está la novedad, es decir, el documento apenas salió del horno, está calientito. Y algo que acaba de salir, pues, necesitamos apoderarnos, asumirlo, en el sentido de la asunción, y después ver entonces cómo darle vida. Otra cosa es que se empalman los procesos. América Latina acaba de vivir un gran momento de la Aparecida, y otra vez sale este documento, y el Papa es de América Latina, y el Papa también estuvo de la Aparecida, jugó un papel fundamental, y la gente se confunde diciendo, bueno, ¿con qué vamos? ¿Qué es lo que pasa? ¿A qué me refiero? Nuestra gente es, como está acostumbrada, a la unicidad de la dirección, por aquí va. Cuando manejamos así, dice, vas a tu ruta, pues, por aquí, vas a ir por acá, así. Entonces, se empalman los procesos. Y si tú ves, por ejemplo, aquí, donde él habla de la forma de hacer la humildad, pues, igual, después del sínodo sobre la Biblia en Roma, pues, igual, el Papa Benedicto sacó una parte y dice, por aquí, no la misma, sino que indicaciones para eso. Lo otro también es que la inmensidad de la tarea inhibe nuestra fuerza. Y si dices, por dónde empiezo, es tan grande, tan inmenso. Lo otro sería también las estructuras mismas del Estado, que luego te ponen trabas, porque, no es porque tú lo concibiste en tu mente, que realmente el gobierno te va a dejar hacerlo, tanto el gobierno interno de la Iglesia como el externo. No olviden que la Iglesia en México, la verdad, apenas a veritas, estamos, otra vez, tratando de amorizar o coordinar los procesos. El Estado mexicano es largo. Entonces, muchas cosas que propone la Iglesia, pues, prácticamente están al lado. Se hizo una reforma en la educación, por ejemplo. No hubo participación oficial de la Iglesia Católica, que tiene muchísimas escuelas. Entonces, una propuesta como la que está trabajando el padre, hubiera tenido ahí un buen espacio, de qué tipo de escuela queremos, antes de ver cuánto vamos a pagar a los maestros. Entonces, en esta parte yo veo que, por ahorita así, el asunto, como viene en la mesa, son algunas cosas que causan lentitud en esto. ¿Cómo resolver esto? Difundiendo el documento. Trabajando, emprendiendo nosotros mismos. No decimos que estamos aquí, que ya participamos en un coloquio como este, y algo esperan. Y el Papa dijo, claro, meten el documento, no esperen un silbato, no esperen que se vuelvan a tocar las campanas, abierta que inicia, y el Espíritu de Dios va a ser el resto. Claro, siempre en comunión con la Santa Iglesia. Con estas intervenciones, damos por terminado el panel, vamos a otorgar a nuestros invitados un reconocimiento, como signo de nuestro agradecimiento, y también el documento del libro, en el que dice. Les damos un fuerte aplauso. Aplausos. 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 Aplausos.